nuevamente nos encontramos acá en la borda de la echenique y en estos momentos vamos a buscar a la amiga silvia al amigo el indio mauricio epa ya está colocado el tejado acá de la casa de la amiga griselda ya estaremos por acá mirando este asuntito 12 días como estamos hermanos ya regreso vamos a amiga lisset ya voy a estar por acá está la amiga marbella la chica del pelo rojo por acá pelando tremendo pepino está el indio mauricio mi hermano cómo estás regular está con está con gripe todo enfermito qué bueno hermano a ver a la amiga silvia entonces para para que vaya a recoger una provisión allí aquí abajito jugar en pila con agüita no voy a hablar claro vamos a pila me la dio me dio un muchacho de la norteña se llama chirino chirinos me regaló chirino me regaló mil pesos mil pesos no vale una fila de ésta no lo menos en cuatro mil los otros tres mil yo chatarrando no me vayan a vergonzar ya está yo voy a todo el ejercito estos tubos los recogí en pedazos de toto coa ajá desde allá la puse y esta tubería que va para abajo la puse en pedazos de toto coa yo no ando mintiendo y ahí todos los días días 300 chatarrando 200 y compraba una bola de de cemento andemende a men de aquel de la de la chela cuando el morenito ajá ahí compraba una todos los días ahorita 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 me quedaba sin y me quedaba a veces sin comer sólo me sobraban 100 pesos 70 pero yo no ando mintiendo yo la hice sin reayuda de nadie que no va a andar sacando pecho la gente porque es verdad aquí hablamos lo que que venía en un troco ahorita pero caminando no en un troco no era yo venía con que mucha quien es este tipo en todo pero si se parece como el tipo este truco lo tengo está escuchado mira fíjate que eso es un poco bueno tuyo son los buenos las las llantas las llantas las dos de adelante están tan buenas tan macizas este macho no me sirve el el rin y está todo quebrado estoy esperando una fe para ver si lo puedo mandar a reparar no mira a ver si hay un amigo que hay un amigo que te quiere bendecir con un troco y nuevo todo más bien yo es que no he tenido tiempo de ir a cotizar hay un amigo que te quiere vender bueno él me dijo eso entonces pero yo lo tomo es bien serio él entonces pero tengo que ir a cotizar porque él quiere darte todo nuevo la bicicleta yo no sé cómo es la vaina y el en la y mandarlo a hacer al al taller sí pero ya te anticipo eso así verdad como pero no 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 lo tomes tan en serio porque vos sabes de que no la cosa mientras no están en la mano no no porque yo lo quería medio reparar no pues claro si consigo pistos para repararlo porque este animalito si está reparado comen si no está reparado no comemos ellos pensé que era pues que venía ayer pero era un troco que tiene así grave bien como redondo la parte de en frente es bonito hay hay uno que me lo venden pero ande andan pero es que vos haces y vendes vos también haces troco y los vendes pero no ha vendido un bueno con los podridos que no sirven si yo los he comprado el único bueno es ese pero lo mandé a hacer y me lo hicieron malo este muchacho en el que soldó acá si me dijo malo el que no es de aquí yo te mire que aquí es mi hijo te lo hizo malo me lo arruinó y pero hay que repararlo tengo que comentar amiga como está ahí el indio mauricio él va a comer pepino Dios me lo bendiga y me lo guarde con salita con salita salita y pimienta y limón que sabrosura un saludo a todos los que me miran al obvio en red al obvio en red al obvio los amo los amo el amigo el amigo reyes les manda saludos y el amigo reyes te manda saludos y a la amiga silvia y quieren quieren que le mande un saludo y también las modelos vamos a recoger una provisión ahorita esta le dijimos para que no anden allá a la orilla porque ayer se me quiso zafar allá y aquí quiero zafar porque aquí me dejó una se me cayó la grande y quiero echar el piso y por eso quiero dar el tronco porque despacio y consigo un tronco despacio una bola la compro correcto me vine a pie si estaba en chivolo yo creí que era por el que venía porque siempre me mire y me saluda el el indio le digo cuando todavía le dije hermano le voy a te llego el rato de los cuatro días estuve con gripe pero ya me quitó a dos anitos ya me lo quitó aquí no dura polia no dura no dura es que vos no sos tu foso no bueno tu foso son negrito pero negrito indito con los indios parte mira son palabras de él es el que me dice no dice yo no soy tu foso hay unos blanquitos que son tu foso pero mira yo soy negrito y no soy tu foso hay gente que no no yo no le como a nadie y aquí esquina yo no le como a nadie porque nosotros somos higiénicos mis hijas son higiénicas con aseadas no lo tomemos a nadie yo tengo dientes eso no es nada chicas no no te han querido echar la mano a nadie nadie más fácil que me la pongan no te han querido mandar ese diente que hay uno que miran a la cuirra y dice te vamos a dar tanto aquí pero no el que manda el espíritu de ellas es dios ella manda yo no mando que no puedo meter en eso yo así es así es que hay uno que me han dicho que no es que vos no tienes que ponerle a tus hijas las condiciones fíjate en ese te quieren comprar ahorita viene como con 100 pesos 140 porque estoy enfermo ya se fueron para una buena comida y una comida pero yo estoy enfermo y andantes de pie pues cuatro todos los rines tuyos que me viste tanto a todos y esto se me ha quebrado pero porque barato me cobra que me la regla me cobra 300 400 pesos 300 400 te cobran no me dijo te lo dejo mítico me con estructura nueva yo sé que trabaja pero si ahorita como no puedo trabajar todos los poquitos lo viene para el grano ya pero adiós que dios me los bendiga y los alobios los amo el amor de dios no le como está bien a la muchacha y este el gordo le dice el indio pero este de gordo no tiene nada está flaco verdad está flaco bueno estamos acá en la borda conversando con el indio con la amiga silvia el amigo reyes a donde vive quien yo vivo allá en la bien largo bien largo vivo no llega y aparece margy y maybelín hola chicas cómo están saludos saludos vamos a buscar hay una una provisión cita bueno vamos a desfilar pásenle pásenle que ustedes a ver una colita margy así una colita pues bueno así es de que ya día no miramos a la amiga silvia ni a las modelos como las hemos bautizado pero hoy se dio el caso entonces aquí venimos y la modelito menor ahí está y hoy si está griselda ah bueno ya voy a ya voy a estar pasando por acá él y ya voy a regresar a camisa acá amiga vamos a vamos a hacer entrega de esta provisión cortesía del amigo reyes estas tres bolsas durmita estas tres bolsas verdad tiene dos dios santo amiguitas que tal el amigo el amigo reyes le manda esta esta bendición muchas gracias al amigo rey va porque se acortó de nosotros para correcto muchísimas gracias y que dios le multiplique doble dios lo bendiga y le y que tal como han estado bien ya con el agüita ahora ya no está ya no baja tanto solo cuando quiere echarse un colacito en el agüita bueno bueno perfecto estas tres bolsas más esta d ok es una provisión valorada en 800 lempiras amiga aquí está la aquí está la factura 20 lempiras le sobraron mire 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 espere vamos a ver aquí se pagó con con mil lempiras 2000 como está esto tenga mi mamita debe ponerme los lentes porque ya me toca me toca fíjese esos numeritos ya no los veo muy bien entonces si dice la amiga ok entonces mire es una provisión valorada en 800 lempiras nosotros pagamos con mil lempiras ahí entonces de los 800 sobran pues 19 50 pero le entregamos 20 así que el amigo reyes muchísimas gracias al amigo reyes porque él aquí cooperó en una una provincia porque mira que me dijo de que se iba a estar proyectando no sé en estos días que si podía si vas a tener otra vez con otra verdad primero dios correcto muy bien bueno entonces tómalas a la niña está todo llevar esta mano esos son los estos son los el kit de limpieza y bueno están las bolsas sí mire que viene bien completa viene bien completa la provisión viene ahí podemos ver la mantequita por allá frijolitos está bien bonita está preciosa si marge como estado marge siempre con tu pelito bien arregladito verdad pero la amiga maybel y no le gusta pintárselo como la amiga marge el suyo es negrito ese es su color o usted usa un tinte negro ese es su color natural quemadito entonces pero el indio dice que ella es la china original dice bueno ahí está la amiga la amiga marge y la amiga maybel bueno muchas gracias bueno creo que yo muy bien muchísimas gracias y un saludo a todos un saludo para toda la banda que quiere expresar algún saludo para para alguien que recuerde no recuerda nadie ahorita bueno bueno al amigo reyes que si yo lo permite dice de que si le está yendo bien en este en esta semana dice le va a mandar otra porque los alimentos dijo lo que no deben de faltar a la mesa y entiende por acá la situación de que te pasa pero la miro gordita son mis anteojos bueno bueno pero no se descuide tanto la amiga silvia así que decimos entrega aquí de este de esta provisión cortesía del amigo del amigo reyes dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes